Seis años juntas y juntos, llevando a tu casa médico contigo. A cambio de una sola cosa, que estés bien y te sientas mejor. Con la atención que mereces, porque bien lo vale tu abrazo y esa sonrisa. Seis años de soñar y hacer realidad el Querétaro que queremos. De corazón, gracias. Luis Nava, contigo hasta el final. Sexto informe de gobierno, municipio de Querétaro.